qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en tutoriales jds bueno hoy les vamos a enseñar cómo eliminar dispositivos de nuestra cuenta de microsoft que bueno yo he intentado poner a un dispositivo de windows pong que siempre los nokia he intentado poner una cuenta ya no me permitido y ahora pues viendo ese problema que dice que ya no se admite más dispositivos vamos a proceder a eliminar las cuentas que tenemos lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de google y ustedes pueden ver ahí está nuestra cuenta de google una vez que hemos iniciado sesión vamos a dar acá donde dice dispositivos vamos a esperar que cargue un momento ahí está cargando y ahí lo tenemos acá tenemos cuatro dispositivos de la marca windows que esta cuenta está sincronizada con estos dispositivos la cual ya no me permite ingresar otro dispositivo entonces ahora lo que voy a hacer es retirar estos dispositivos de una forma muy rápida ya una vez que hemos seleccionado el dispositivo ahora vamos a dar acá en esta opción donde dice administrar en la parte de arriba vamos a dar acá y lo vamos a dar en la opción quitar teléfono y ahora vamos a ver que estoy listo y lo vamos a dar quitar entonces como tú puedes ver ya está quitando un teléfono vamos a esperar un momento porque el internet está un poco lento para que nos elimine la cuenta de una forma definitiva ya del del primer teléfono que estamos haciendo como tú puedes ver dice se quitó quitamos el teléfono la fecha y la hora de aceptar vas al siguiente dispositivo que obtienes acá lo seleccionas donde dice mostrar detalles y esperas que cargue igualmente lo das en el botón administrar y lo das quitar teléfono una vez que sale esta opción marcas la casilla y lo das en quitar teléfono nuevamente automáticamente ya se nos ha quitado ahora solamente nos queda dos como tú puedes ver dos esto es una laptop y el otro es un windows ahí lo tenemos acá está la laptop acá está el teléfono windows pone ahora vamos a cerrar también este windows este windows pone para poder en este caso ya nos ha arrojado una opción que dice está activo no lo voy a retirar porque lo acabo de colocar a un teléfono windows entonces voy a ir atrás y lo voy a retirar la laptop que está acá vamos a más detalles a ver vamos a esperar un momento vamos a dar en administrar y le vamos a dar quitar portátil una vez que está ahí lo vamos a seleccionar esta opción y le vamos a quitar el dispositivo ya automáticamente se ha quitado todos los dispositivos ahora vamos a ir nuevamente a esta opción a ver cuántos dispositivos tenemos sincronizados en tu cuenta y actualmente nos ha quedado solamente el dispositivo que yo lo tengo esta vez no pero este no es el dispositivo que lo tengo lo voy a proceder también a retirarlo vamos a ir acá administrar y le vamos a quitar teléfono ahora si ya están quitados todos los teléfonos y también pues si hablamos de un gmail también se hace lo mismo como tú puedes ver ya no tienes ningún accesorio sincronizado a tu cuenta bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en un próximo vídeo gracias